¿Qué es el gobierno de España? ¿Qué es el gobierno de España? El gobierno de España ha comunicado públicamente que se ha dirigido al Consejo de Seguridad Nuclear para recabar informes complementarios de la ubicación de nuestras centrales nucleares, especialmente en cuanto a la afectación posible ante riesgos sísmicos, riesgos de inundaciones, en definitiva posibles catástrofes naturales y su impacto en la ubicación de nuestras centrales. Digamos que se va a empezar el trabajo que ayer la Comisión Europea recomendó a todos los países de reforzar la información sobre las condiciones de seguridad de nuestras centrales nucleares. Lo que sí quería, ante todo, transmitir es que nuestra preocupación es seria sobre lo que está sucediendo en la central nuclear en Japón, que nuestro apoyo, antes que nada, a Japón y a los japoneses es la gran prioridad. Debo decir que, a pesar de que tengamos que hacer tareas en España y en Europa, el gran problema está hoy en Japón. La gran preocupación la tienen los japoneses,